El equipo de trabajo, los profesionales, direccionando la atención sobre todo. Con la finalidad de mejorar el servicio de atención en los consultores externos, como también en el área de emergencia, el Hospital del Distrito de La Habana de Xilcayo implementó un call center para cada atención, con la finalidad que los pacientes eviten largas colas. Edwin García Navarro, director del nosocomio bandino, señaló que gracias a las coordinaciones realizan mejoras en el hospital, con el único fin de ofrecer una mejor atención a los pacientes. Lo que hemos tratado de hacer es organizarnos, en primer lugar, con el equipo de trabajo que nosotros estamos teniendo, organizar en todos los servicios, si bien es cierto, nosotros tenemos una particularidad en la atención, tenemos la parte hospitalaria y tenemos la parte preventiva, promocional, que es la atención primaria. Entonces, por lo tanto, hemos tenido que hacer una redistribución, una reorganización, de todo el equipo de trabajo, los profesionales, direccionando la atención, sobre todo, a nivel primario, la atención primaria que nosotros podemos brindar, porque ese es el objetivo que tenemos hoy en día, la atención primaria que llegue a las personas que más lo necesitan. De esta manera se va a dar buena atención acá en el centro, porque a veces los pacientes se quejan de la mala atención, esto ya se va a acabar. Sí, yo creo que estamos tratando en lo posible de incentivar este tipo de, el buen trato que nosotros podemos dar al paciente, y sobre todo, la cobertura que podamos tener nosotros en todos nuestros servicios, y la atención que podamos dar a los pacientes. Un paciente viene a nuestro hospital buscando una atención, buscando algo que pueda solucionar el problema. La idea es que no le des más problemas, sino que soluciones el problema. Entonces, por lo tanto, estamos incorporando consultorios, servicios que aún no estaban al alcance, entonces profesionales, abriendo nuevos espacios para que la paciente tenga una cita al día. Teniendo en cuenta también que tenemos un call center, que ya vamos a ir promocionando los números, para que el paciente no tenga esa situación de venir en la madrugada, sino llamar, sacar una cita, la hora adecuada, entonces venir 15 minutos antes de la cita para que ellos puedan ser atendidos mediante un triaje. Así mismo, el funcionario dijo que los números de teléfono para sacar cita son 968-022-133 o 968-00-0097 en horarios de 7 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y de 1 de la tarde a 7 de la noche. Antenamente estábamos teniendo ya los servicios de medicina, atención prenatal, ginecología, consultas externas, después tenemos control crecimiento, inmunizaciones. Hoy en día también hemos incrementado ya la cantidad de consultorios externos en cuanto a los médicos. No tenemos, hemos tenido siempre un médico internista, pediatra, no, que es importante la presencia de este profesional en nuestro hospital, en nuestro establecimiento. Y también hemos abierto ciertos consultorios diferenciados que son del adulto mayor y de la ONAPE y un consultorio diferenciado que son de adolescentes. Todos estos servicios estamos tratando de implementar con unas citas, teniendo en cuenta que también hay algo estratégico para nosotros. Las campañas de atención es que son muy, muy importantes. Y bien es cierto, tenemos pues 53 mil habitantes, tenemos casi 47 sentimientos de vivienda, por la cual la población a veces no puede acceder a un servicio de salud por muchos factores, la distancia, las condiciones económicas. Entonces tratamos en lo posible que mediante estas campañas estamos llegando a la población que más lo necesita. Doctor, ¿cuáles son los números que se han actualizado o en todo caso se ofrece a la población para que se comunique? Sí, estos números que hemos tenido en cuenta ya dan a conocer a la población mediante el perifuneo, mediante los números que se van programando, son por ejemplo en ginecología y obstetricia los números son los 968032438. Es un número solo, especialmente para ginecología y obstetricia. Medicina general, medicina interna, tenemos pues el 968022133, el 968000097, son dos números porque teniendo en cuenta que la población busca mayor cantidad la atención que se les puede brindar los consultos externos. La emergencia también tenemos, teniendo en cuenta que la distancia que están los asentamientos, nosotros podemos brindar la atención de repente, cuando hay una emergencia la ambulancia puede desplazarse a ese lugar para poder hacer ese soporte de transporte, no teniendo en cuenta que hay algunos establecimientos que son de la periferia, también nos llaman para la atención que nosotros podamos dar dentro de nuestro establecimiento. La emergencia es 920441600. Finalmente manifestó que las líneas ya están disponibles. Para evitar el colapso de las llamadas, han colocado su propio teléfono para cada área. Espera que la población utilice este servicio. Estos números vamos a ir teniendo en cuenta que vamos a ir, dar a conocer a toda la población, vamos a hacer una campaña de, sobre todo, de concientización a la población que tenga estos números para que puedan sacar una cita. Doctor, se ha, digamos, tomado todas las precauciones para que estos números funcionen al 100% y no tengan inconvenientes y la población más adelante esté denunciando que no les contesta, que nadie responde, o cuál es el horario. No, tenemos un horario, digamos, 12 horas, de 7 a 12 y 30 y de 1 también hasta las 7 de la noche, teniendo en cuenta que estos números funcionan durante este tiempo, ¿no? Ahora, si hubiese algún tipo de problema de salud que compete a estos, tendrían que venir al servicio de emergencia. Y de ahí ya los trabajadores, los profesionales, tienen la responsabilidad de sacar una cita, ¿no?, al siguiente día para comunicar al paciente que debe venir a su control o a otra cita más mediante consultas externas ya establecidas. Bien, es un llamado en todo caso a la población, doctor, para que utilice estos medios de comunicación también y para evitarle también gastos extremos porque sabemos que la economía en estos momentos no está bueno. Yo creo que todo procedimiento, toda mejora merece un tiempo y tengamos en cuenta que la población viene todos los días y es por eso que también el servicio de transmisión no se ha cerrado, ¿no? A aquellos pacientes que vienen le damos la cita inmediatamente, pero tenemos que orientar y educar a la población que pueda llamar estos números. Gracias. 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 Gracias.